Discusión sobre interceptaciones en Colombia revela que importantes documentos de inteligencia no aparecen, dice senador Juan Lozano. Colombia no puede reeditar el proceso de las chuzadas en ningún frente y en ningún lugar. En Antioquia las víctimas participaron en las mesas de paz del Congreso. La paz es un derecho, no la estamos mendigando, que quede claro. Presidente del Congreso agradeció al Papa Francisco la solidaridad con el proceso de paz en Colombia. El Papa Francisco nos dio un mensaje muy claro, tienen que perseverar, dijo en el proceso de paz. Senado entrega balance de audiencias públicas realizadas en todo el país sobre el tema de salud. En dos semanas empieza debate de reforma de este sector en Colombia. Poner un punto final en esos abusos que se cometieron a través de las EPS. Congreso aboga por los usuarios de telefonía celular, pide cumplimiento de las empresas y pago por mal servicio. Muchísimo, se caen. Y otras veces se enmarco y queda mudo. La senadora Maritza Martínez Aristizábal dijo en debate de la Comisión Quinta que Pacific Rubiales no es una empresa confiable para su socio Ecopetrol y anunció creación de comité para defender los intereses de Colombia. Debe ir encaminada más bien a la operación directa de este campo por parte de Ecopetrol. Después de 10 años, el municipio de Pacho, en Cundinamarca, tendrá gas natural. Se acaba el gas y el carro no pasa. Sentido homenaje rindió al Congreso a la senadora Gilma Jiménez. A la congresista defensora de los niños la acompañó su hija. Como abuela es la mejor, súper alcahueta. Tenemos las respuestas de nuestros televidentes sobre sus aportes a la paz del país y lo que dicen los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, las nuevas funciones que debe tener el Banco de la República y la serenata que le dieron al Congreso las mariachis colombianas. Bienvenidos a SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. La creación de la Agencia de Inteligencia en Colombia no ha sido suficiente para evitar las interceptaciones a altas personalidades y miembros de la prensa colombiana. El senador Juan Lozano asegura que se ha perdido información de inteligencia que estaba en los archivos del DAS. Las denuncias del senador Juan Lozano incluyen no solo la pérdida de importantes documentos de inteligencia que tenía el desaparecido DAS, sino las interceptaciones que aún continúan por parte de diferentes entidades. Evitando que exista una dispersión de instituciones cumpliendo funciones de inteligencia y de interceptación. Colombia no puede reeditar el proceso de las chuzadas en ningún frente y en ningún lugar. El senador Lozano en debate de la Comisión Segunda exigirá respuestas frente a las amenazas a periodistas. Y todo esto es difícil, es un momento duro para la prensa, un momento duro para la investigación, un momento duro para los que nos atrevemos a hablar de paz y los que también investigamos sobre toda la corrupción y la relación entre ilegales y políticos en Colombia. Al debate están citados el director de la Agencia de Inteligencia y el director de la Policía Nacional, entre otros. Se cita una sesión adicional a la que tiene que concurrir el almirante cabeza de la inteligencia colombiana. Con una masiva asistencia iniciaron las segundas mesas regionales de paz que concentraron en Río Negro, Antioquia, a víctimas de todos los actores armados, incluso del propio Estado. No anhelamos la paz y es que la paz es un derecho, no la estamos mendigando, que quede claro. Más de 300 organizaciones de víctimas se reunieron en Río Negro, Antioquia, para mostrar su respaldo a la paz y a la reconciliación nacional. Quieren trabajar por un país en paz y sobre todo para dejarle a esos hijos que no les toque vivir la suerte que ellos han corrido en medio de tanta violencia. Los victimarios tienen que reconocer que estos hechos de violencia deben de hacerse conocer, debe de pedirse el perdón. Para el delegado de las Naciones Unidas en Colombia lo importante es garantizar la no repetición. El fin de lograr la paz es que no haya más víctimas. La reconciliación se debe dar pero sin impunidad, dice la senadora Gloria Inés Ramírez. Las víctimas necesitan que haya una comisión de la verdad, indudablemente, pero además de esta comisión de la verdad, necesita que vayan acompañadas de garantías para su dignificación. Las mesas regionales por la paz se extenderán a otras nueve ciudades colombianas. Colombia tendrá que prepararse para un proceso de paz más largo. Así lo advirtió el presidente del Senado, quien anunció que, de todos modos, este año tiene que quedar listo un acuerdo. El senador Roy Barreras también se mostró complacido con el anuncio de paz que hizo el Papa Francisco en Roma. Según el presidente del Senado, ya no es posible que se firme cualquier acuerdo de paz antes del 20 de julio próximo. Parece que ya es una fecha imposible. Se necesita aprobar una ley estatutaria que le dé garantías a las víctimas, a la sociedad y también a quienes se desmovilicen. Y el tiempo corre en contra del proceso. Lo que sí es claro para el senador Barreras es que el 2013 será el año de la paz. En todo caso se tiene que firmar en este año 2013. El país no aguanta plazos eternos ni paz con trampas. El presidente del Congreso agradeció al Papa Francisco su solidaridad con el proceso de paz en Colombia. El Papa Francisco nos dio un mensaje muy claro. Tienen que perseverar, dijo, en el proceso de paz. Es un proceso difícil, pero hay que insistir en lograr que los colombianos un día podamos amanecer en paz. Después de 12 audiencias públicas, el Congreso se prepara para presentar una reforma integral a la salud de los colombianos. Una de las preocupaciones con la nueva reforma a la salud es el flujo de los recursos y el papel que cumplirá la salud mía con respecto al fosiga. La diferencia estriba en que Salud Mía tiene una administración colegiada, en donde hay representación del gobierno central, pero donde va a haber representación de los entes territoriales, alcaldes, gobernadores, van a estar presentes los usuarios. También hay controversia en la continuidad de las EPS como modelo asegurador. No se acaban las EPS, las funciones de las gestoras de salud en un 90% son las mismas funciones de las EPS de la ley 100. Lo que se pretende con los gestores es definitivamente poner un punto final en esos abusos que se cometieron a través de las EPS. Para el senador Mauricio Espina solo habrá calidad del servicio si se cambia por completo. Hay que cambiar la conciencia de solamente atender enfermos, sino de un sistema que prevenga la enfermedad y de un sistema que tenga otras prioridades. En dos semanas el Congreso iniciará el debate de la reforma a la salud con los ajustes realizados durante las audiencias públicas. La senadora Maritza Martínez Aristizábal pidió esta semana en un debate de control político que la empresa Pacific Rubiales le responda al país y a Ecopetrol por las deudas asumidas. Para la senadora Maritza Martínez la empresa Pacific no es confiable, por eso propuso la creación de un comité que permitirá hacer un seguimiento a este caso ya que la riqueza petrolera no se negocia. Queremos que en esta ocasión tengamos tiempo suficiente para constituir el comité, hacerle seguimiento al tema, pedir estudios técnicos sobre los cuales descanse cualquier decisión que nosotros creemos debe ir encaminada más bien a la operación directa de este campo por parte de Ecopetrol. Sin embargo el presidente de Ecopetrol informó sobre el compromiso que asumió la petrolera canadiense para responderle al Estado. Indudablemente que la alternativa de referencia es que Ecopetrol tome el 100% de los intereses en el campo. El senador José David Náme aseguró que lo que le interesa al Congreso es que la empresa Pacific Rubiales responda con su deuda. Que Pacific Rubiales va a pagar la cifra que dictaminó el laudo arbitral, que se reservan el derecho de presentar una demanda ante el Consejo de Estado y bueno yo creo que el debate quedó claro. La congresista Martínez propone que una vez termine el contrato de asociación este campo sea operado directamente por Ecopetrol. En el Senado se erradicó un proyecto para erradicar la cláusula de permanencia que le hacen firmar a los usuarios de telefonía móvil. El proyecto de ley prohibirá las cláusulas de permanencia mínima para que los usuarios de más de 50 millones de líneas activas en Colombia se puedan mover de un operador a otro cuando quieran. Lo que queremos entonces es que el usuario a partir de que se promulgue esta ley, que esperamos sea ley de la República, se pueda mover con toda la tranquilidad y que no le digan que está amarrado uno o dos años. Quienes tengan deudas con un operador podrán trasladar la cartera al que le brinde mejores opciones de cobertura, calidad y economía. Yo quedo satisfecho cuando no se me caiga la llamada, cuando la llamada me pueda durar, cuando tenga buena cobertura y obviamente buscamos que las tarifas también cada vez sean más bajas y que se cobre por lo que se tiene que cobrar, no por minutos sino por segundos. Con el respaldo de 11 senadores de la Comisión Sexta se espera iniciar el debate de este proyecto la próxima semana. A raíz del incremento de quejas de parte de los usuarios por el mal servicio de telefonía celular en Colombia, el Senado propone un proyecto cuya finalidad es brindarles un mejor servicio. Las quejas de los usuarios de telefonía celular crecen cada día más por cuenta de las caídas de las llamadas, la falta de cobertura y la mala señal, entre otras. Se caía muchas veces la señal, los mensajes de texto que uno nunca pedía pero más sin embargo llegaban. Se caen las llamadas, muchísimo se caen y otras veces se marco y queda mudo. Ellos decían que si uno se quería cambiar de operador uno podía seguir con el mismo número y eso no es así, uno se cambia operador y de una vez le cambian el número. Los senadores también han sido víctimas de estas fallas. Hemos tenido interrupciones, mala transmisión, mala audición. Tengo un teléfono, un aparato de última generación y es imposible por ejemplo encontrar el servicio de internet móvil. Es por esto que la Comisión Sexta se debate un proyecto que regula la libre y leal competencia para ofrecerles a los usuarios un mejor servicio. Mirando hasta donde se puede lograr la ampliación en materia de la cobertura, mirar a ver con qué equipos se están trabajando, cómo se está prestando el servicio, que haya una competencia que verdaderamente genere este tipo de perspectivas en beneficio de todos los usuarios. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Ya regresamos. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gob.co Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba senado.gob.co y arroba noticiero senado. En Facebook, estamos en www.facebook.com.es la senado.gob.co. Estamos atentos a sus comentarios. Disminuir el uso del mercurio en la actividad minera o suprimirlo en su totalidad para evitar los impactos que este causa a la salud y al medio ambiente es el propósito de la senadora Maritza Martínez. La idea es que las personas que practican la minería utilicen sustancias menos tóxicas que el mercurio para desarrollar su actividad. Estamos en esa idea de producir una graduación en el uso del mercurio, obviamente sin abandonar la pedagogía y la ayuda a los mineros tradicionales. La explotación minera causa daños letales al medio ambiente y a la salud. Por esto se pretende que los mineros adopten otro tipo de tecnología. El proyecto no es prohibirlo, sino que todas las acciones que se desarrollen vayan en mitigación y la presencia del mercurio en nuestros ríos y lógicamente que no contaminen los alimentos. Un periodo de cinco años para que desaparezca totalmente el uso del mercurio en minería y diez años para que desaparezca totalmente en la industria. Sin embargo, quienes viven de la minería dicen que el plazo que se les está dando para acogerse a otras medidas es muy corto. Ellos necesitan un tiempo mayor, necesitan ayuda y necesitan financiación para cambiar. La senadora Maritza Martínez dice que con esta ley el gobierno debe establecer las medidas regulatorias que permitan la reducción y eliminación de manera segura y sostenible de los químicos. Más de diez años tuvieron que esperar los habitantes de Pacho, Cundinamarca, por el servicio de gas natural. Hoy, gracias a la gestión del senador Milton Rodríguez, ese municipio de la provincia de Río Negro contará con el suministro. Los más felices con el proyecto son los habitantes de Pacho, quienes dejarán atrás muchas dificultades que tenían con las pipetas de gas. La verdad hay veces que uno se acaba el gas y el carro no pasa, le toca uno esperar, meterle la espelma por debajo del cilindro, arriesgando uno que se explote su casa. Los trabajos del gas natural comprimido iniciarán el primero de junio próximo trayendo múltiples beneficios a los usuarios. La familia terminaría pagando por su acometida, si está en estratos uno o dos, solo 150 mil pesos. Quienes gestionaron el proyecto aseguran que este aliviará el bolsillo de las 4 mil familias beneficiadas. Tendrán que dejar de pagar las pipetas del gas licuado o gas propano y podrán tener la posibilidad de acceder a un gas más barato y más seguro. Para la familia que está pagando aproximadamente 45 mil pesos por la pipeta de gas, vendría a pagar solo 29 mil pesos por un recibo mensual de gas. El costo del proyecto es de 3 mil 200 millones de pesos y fue cofinanciado por varias entidades, entre ellas la Alcaldía de Pacho, el Ministerio de Minas y la Gobernación de Cundinamarca. En un foro en Bucaramanga que reunió a gremios, gobiernos, senadores y mandatarios de la región, se discutió sobre la crisis del agrocolombiano. El senador Manuel Guillermo Mora solicitó al Ministerio de Agricultura recursos importantes para la consolidación del sector. Estamos en la Comisión Quinta del Senado tratando de llevarle solución a la problemática del sector agropecuario para volverlo una oportunidad para el campesino. Un bienestar, un verdadero desarrollo, la competitividad, la productividad. La inseguridad que viven los líderes de restitución de tierras preocupa al senador Félix Valera, quien pidió al gobierno no cesar en el propósito de devolver los predios a sus legítimos propietarios. Recuperar 2 millones de hectáreas y restituirlas a los desplazados es el compromiso que se impuso el gobierno, una tarea nada fácil. Nos preocupa la seguridad, las amenazas que hoy están sufriendo los medios de comunicación, los líderes que están agendando el proceso de restitución. El senador Valera denunció que hay enemigos del proceso que se oponen a que los campesinos recuperen sus tierras. Son bandas emergentes que hoy sobre la base de la amenaza y la fuerza pretenden frenar una política pública de restitución. Las regiones donde se presenta el mayor despojo de tierras en Colombia son el Urabá antioqueño, los Montes de María en Bolívar y el Catatumbo en Norte de Santander. Un año después de implementarse el TLC con Estados Unidos, el balance para Colombia es positivo para sectores como el textilero, pero negativo para el agro. El Senado insiste en que el gobierno debe seguir trabajando para fortalecer este sector. Un año después de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, el balance es positivo para algunos sectores. Especialmente el banano, las flores, todo lo que tiene que ver con las exportaciones que son las fortalezas nuestras y nosotros una potencia en el tema minero y en el tema petrolero. Otros sectores como el agro siguen siendo los más afectados de la implementación de este acuerdo comercial. No hay vías, las aduanas muy anticuadas, muchos trámites, todo esto nos da un rezago, no solamente con Estados Unidos sino con todos los países. El Senado considera necesario reforzar la ayuda del gobierno para volverlos más competitivos. La oportunidad que tenemos es muy grande, podemos llevar muchos productos, podemos ser más competitivos y podemos desde luego lograr mayores resultados. En este último año las importaciones norteamericanas hacia Colombia pasaron de 13.279 a 15.904 millones de dólares. NS Noticias por las regiones del país. Ya volvemos. NS Noticias, el noticiero de los colombianos por todo el país. Los saludamos desde la plaza de Nariño en la ciudad de San Juan de Pasto. ¿Qué representa la declaratoria de patrimonio cultural? El noticiero del Senado va a estar muy pendiente de lo que suceda con este litigio territorial. Los precarios salarios de los trabajadores portuarios aquí en Buenaventura. El coleo es el deporte profesional por excelencia en los llanos orientales. NS Noticias en las regiones. Una gran sorpresa se llevó la senadora Gilma Jiménez al ser homenajeada por sus colegas en la plenaria del Senado. La congresista fue condecorada por su liderazgo, exaltándola como una mujer apasionada por su trabajo, la familia y ante todo por ser una luchadora incansable por los derechos de los niños del país. Sorprendida fue la senadora al recibir la orden Gran Cruz Placa de Oro por su trabajo incansable por los niños. Creo que se le hace un reconocimiento a los niños nuevamente y eso es lo importante. Más que a la persona es a un trabajo y bueno, viniendo de mis colegas lo único que puedo sentir es un infinito orgullo y un honor. Un reconocimiento más que merecido, así lo afirmó su hija Joana, quien destacó a su madre como la mejor de las madres y la mejor abuela. Como abuela es la mejor, súper alcahueta, su nieto es lo mejor que le puede pasar, Dieguito es lo más grande para ella. Gilma Jiménez para su equipo de trabajo es una mujer excepcional, una luchadora incansable, madre, mujer y amiga que merece esta y muchas condecoraciones más. Somos excepcionalmente favorecidos por la vida porque Gilma es una mujer muy trabajadora. Pues a ella los niños le dieron un mandato y ella lo cumple sobrado y la verdad es un honor y una bendición poder trabajar con un ser tan excepcional. Humana, calidosa, excelente persona y como jefe y como ser humano es increíble. La senadora Jiménez, quien ha proyectado una imagen de excelencia, vocación de servicio, ha recibido distinciones de orden nacional como personaje del año por la revista Semana y los diarios El Espectador, El Tiempo y el Premio Nacional de Gerencia Social otorgado por el Gobierno Nacional. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. Las respuestas de nuestros seguidores. ¿Qué aporte ha hecho a la paz de Colombia? Fueron las siguientes. Arroba Dulivia. ¿Saben qué he hecho? Orar y orar. Tratar de ser una mejor persona, tener a Dios en mi hogar, ya que la paz empieza por casa. Arroba Daisy Bolívar. Respetando los derechos humanos de toda persona. Arroba Pablo Millant. Contribuyo con la paz haciendo lo que me corresponde lo mejor que pueda y sirviendo al que lo necesita sin violencia. Participen en el sondeo semanal. ¿Se debe tratar a los adictos a las drogas con marihuana? Esperamos sus respuestas con el hashtag numeral YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Piraquive Mira. Gobierno debe redoblar a periodistas y comunicadores amenazados, pues no podemos enviarlos a todos al exilio. Arroba John Sudarsky. Lamento enormemente renuncia de Juan Camilo Restrepo. Un ministro firme, con sector acostumbrado a subsidios y no productividad. Arroba Astrid Sánchez M. Es vital un sistema de salud en zonas apartadas del país, sin insumos ni especialistas y remisiones que dan cuando la gente se ha muerto. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Liébano. El senador Germán Villegas presentó un proyecto para defender los recursos públicos y evitar desbordados pagos millonarios por demandas de particulares. Tiene que acogerse todas las ramas y los órganos del poder público. Es el uso racional de los dineros públicos. Es la disciplina fiscal que tiene que tender a que el déficit fiscal sea minore y que los ingresos sean similares a los gastos. La Comisión Quinta aprobó la prohibición de animales en los circos. Los propietarios de estos tendrán por lo menos dos años para devolverlos a su hábitat natural. Definitivamente se va a prohibir la utilización de animales silvestres, bien sean nativos o sean exóticos. Podrán utilizarse en los circos animales somésticos. El senador Camilo Sánchez insiste en que el Banco de la República amplíe sus funciones y que la Junta Directiva propenda más por el empleo de los colombianos y por el crecimiento de la economía del país. Que los informes del banco no sean como ellos los presentan, que casi son un stencil semestre a semestre, sino que sean preguntas hechas por las comisiones económicas sobre los temas fundamentales, el tema de la revaluación, el tema del narcotráfico, el tema de las tasas de interés. El Senado de la República condecoró a Carlos Ardila Ballesteros, presidente del Consejo Nacional Electoral. La Reina Nacional del Bambuco aprovechó la plenaria del Senado para invitar a los senadores y a los colombianos al Festival Nacional del Bambuco en Neiva, mejor dicho, a pegarse la rodadita. A todos ustedes que se peguen la rodadita, porque en junio todos los caminos conducen al Huila. Las que también estuvieron en el Senado fueron las mariachis colombianas, que le dieron un toque mexicano al Legislativo. Soy Azucena Liébano, la próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información, agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.